Darwin fue un naturalista inglés. Desde niño le apasionaba todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Tenía grandes colecciones, le encantaba la jardinería y aprendió a pescar y a montar a caballo. Charles Robert Darwin fue uno de los científicos más importantes de la historia porque después de observar muchos animales y plantas desarrolló una teoría llamada el origen de las especies por medio de la selección natural que explica cómo se han transformado los seres vivos a lo largo del tiempo. Darwin fue el quinto de seis hermanos y al parecer la experiencia de crecer con tantos niños le gustó mucho pues él mismo tuvo diez hijos. Nació en Shrewsbury, Robshire, el 12 de febrero de 1809 en el seno de una familia acomodada de la Inglaterra victoriana. Era hijo de un médico prestigioso, nieto por parte de padre del también médico y naturalista Erasmus Darwin y por parte de madre del famoso fabricante de porcelanas Josia Wetwood. Más tarde su padre quiso que estudiara para ser sacerdote pero Charles era muy flojo y en lugar de sentarse a hacer la tarea prefería estar en el campo, ir con sus amigos, leer y escuchar música. Aunque no fue muy buen estudiante, en el año 1825 Darwin fue a la Universidad de Edimburgo en Escocia para estudiar medicina aunque pronto abandonaría. Finalmente se licenciaría en botánica en 1831. Obtuvo el puesto de naturalista sin sueldo en el barco de reconocimiento HMS Beagle que iniciaba una expedición científica alrededor del mundo. Aunque su familia no le gustó mucho la idea, el joven Darwin se encontraba entusiasmado. Se hizo con el mayor número de instrumentos científicos y libros que pudo recopilar y subió a bordo. Durante el viaje que duró cinco años pasó muchas penalidades, continuos mareos y enfermedades que le afectaron a su salud para toda la vida. Pero esto no fue obstáculo para que a su regreso hubiera recopilado una cantidad inmensa de datos y anotaciones sobre geografía, geología, botánica y zoología, así como un gran número de muestras. Recolectó muchos especímenes, concentrándose en la ubicación de los mismos y sus hábitos. En sus estudios, Darwin notó que ciertos tipos de organismos existían sólo en ciertas áreas y que muchos organismos habían sufridos habían sufrido cambios que les facilitaron la supervivencia en determinados entornos. Publicó parte de la información recogida en forma de varios libros y aunque estaba muy bien explicar cómo se comportaban los animales y qué aspecto tenían las plantas de remotos lugares del globo, a él le interesaba mucho más el significado de todo aquello que había visto, el cómo y el por qué. En 1842 y 1844 Darwin escribió breves relatos de sus puntos de vista sobre la evolución de las especies observadas y sus cambios y mejoras. Había comenzado a poner por escrito su teoría de la evolución por selección natural. En noviembre de 1859, Darwin publicó el trabajo sobre el origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Darwin pensaba que en la lucha por la supervivencia algunos organismos se adaptaban mejor que otros a su entorno y cuando los que sobreviven dan a luz transmiten sus rasgos a su descendencia y así las especies evolucionan. El origen de las especies por selección natural se puso a la venta el 24 de noviembre de 1859, agotándose ese mismo día. En enero de 1860 salió la segunda edición, llegando a seis ediciones en vida de Darwin. Desde entonces no ha dejado de editarse siendo traducido a más de 30 idiomas. Su publicación constituía una revolución científica similar a las que causaron Galileo, Copérnico y Newton en su momento y además, como Darwin preveía, causó una auténtica conmoción en la conservadora sociedad británica del siglo XIX, que lo consideraba como una herejía. Por ello, recibió los más feroces e insultantes ataques a su persona durante el resto de su vida. Hacia 1877, a pesar de la oposición de algunos sectores reaccionarios de la sociedad, la teoría de la evolución por medio de la selección natural había conseguido la aceptación por la mayoría de la comunidad científica, que empezó a reconocérselo públicamente y a concederle los honores durante tanto tiempo negados, obteniendo distinciones, medallas, títulos y su pertenencia a las más ilustres sociedades de la época. Hasta que apenas quedó alguna recompensa científica que no hubiese conseguido. El día 19 de abril de 1882, Darwin falleció de un colapso cardíaco en su casa de Down, recibiendo sepultura en la nave norte de la catedral de Westminster, junto a la tumba de Newton. Su entierro se celebró con todos los honores de un héroe nacional el 26 de abril, siendo portado su féretro por miembros de la Cámara de los Comunes, el presidente de la Royal Society, el embajador de Estados Unidos, varios nobles, y sus amigos Hooker, Huxley y Wallace. He aquí algunas de sus célebres frases. La inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se vuelven al hacer las cosas que necesitan para sobrevivir. Nos detuvimos en la busca de monstruos debajo de la cama cuando nos dimos cuenta de que estaban dentro de nosotros. A los animales, a quienes hemos hecho nuestros esclavos, no nos gusta considerarlos nuestros iguales. El instinto social guía a los animales a disfrutar en la sociedad de sus semejantes. Posiblemente sea uno de los mejores ejemplos a seguir dentro del mundo de la ciencia, conjuntamente con grandes científicos como por ejemplo Newton, Hawking o Einstein. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!